¿Cómo conseguir que tú me quieras? ¿Cómo respirar tu mismo aire? ¿Cómo invadir tus emociones? Entrar en tu silencio Conocer todo tu cuerpo Y tu tiempo fuera mío Para estar siempre contigo Sin ti no sabría qué hacer Beber de tus labios tan dulces Sentir tus caricias quemando mi piel Romper con la monotonía Y darle a mi vida un nuevo amanecer Ganarme a pulso tu cuerpo Poder disfrutar cada parte de ti Y darle un giro a tu vida Que estés convencida Que muero por ti Si no piensas en mis palabras Acuérdate de mí ¿Cómo invadir tus emociones? Y entrar en tu silencio Conocer todo tu cuerpo Y tu tiempo fuera mío Para estar siempre contigo Sin ti no sabría qué hacer Beber de tus labios tan dulces Sentir tus caricias quemando mi piel Romper con la monotonía Y darle a mi vida un nuevo amanecer Ganarme a pulso tu cuerpo Pues poder disfrutar cada parte de ti Y darle un giro a tu vida Que estés convencida Que muero por ti Si no piensas en mis palabras Acústate de mí Mi vida Y darle un giro a tu vida